La Cámara de Diputados aprobó castigo corporal prohibido y prohibido también el trato humillante a menores. Ahora están reformando muchas leyes que yo no sé si sean de aplicación. Lo que decíamos hace poco, quieren gobernar por decretos. Y no, quedan prohibidos los varazos, reglazos, chanclazos, nalgadas, pellizcos, bofetadas, jarones de pelo, jaloneos, encadenamientos, quemaduras de cigarros, baños de agua fría o caliente, borradorazos, falta de alimento, cachazos, jarones de oreja, trabajos forzados, cinturonazos, quemaduras en manos y pies, entre otros, como médico, método correctivo entre menores, Mario. Pero es que están incluyendo los métodos correctivos tradicionales con torturas. Torturas que estaban, que ya estaban prohibidas. Quemar a una persona con un cigarrillo estaba prohibido. ¿Es una brutalidad? Es un acto de brutalidad, de salvajismo. Claro que estaba prohibido por igual los otros, ¿no? Trabajos forzados que está prohibido. Todo eso, incluyen en eso las reprensiones normales que eran las nalgadas o el jalón de pelos aquí en el clavito, ¿no? Eso es mezclar la magnesia con la gimnasia. Mira, Mario, a ver, explícame por qué. También están penalizando el castigo humillante, que es cualquier, dicen ellos, trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio. ¿Cómo? Eso es tan subjetivo. Por ejemplo, el banquito en la escuela, en la esquina, con las orejas de burro, ya quedó prohibido. Pero entonces, cuidado, y le digan a un niño. A mí me decían, algunos maestros, a ver, enano, ven para acá. Uy, y ahorita, eso sería un insultazo. Y ni modo, pues, yo me día menos que el promedio. ¿Qué hacía, Dora? Pues, aguantarte, desafortunadamente no quedaba de otra. Pero los correctivos disciplinarios quedan para las cárceles. No se trata de prohibirles a los padres, se trata de educar a los padres. Y poder deslindar lo que menciona Mario. El tradicional chanclazo, el manazo, la nalgada y el regaño. Que es, pórtate bien, me estás desobedeciendo. Ya me enojé de eso, al insulto, a hacerlo sentir menos, a la ofensa y a la quemada. Pues, hay un tramo enorme. Yo insisto, será porque mis hijos ya están grandes y demás. Pero a mí nadie me va a decir cómo educar a mis hijos. Y por escritorio, menos. Me da la impresión, coincido con Mario nuevamente, en que no tienen qué hacer sobre qué legislaremos, qué inventaremos. Ah, ya sé, sobre los niños. Que es la población más vulnerable, más desamparada. Perdónenme, las leyes han favorecido las dos últimas décadas, si no es que más, precisamente los derechos de los niños, la protección a los niños. Ellos no están descubriendo nada. Están prohibiendo de una manera arbitraria, en donde, el ejemplo que acabamos de ver, la chica que se suicida de los 15 años. ¿Era ofendida, era lastimada, era obligada? ¿O era impecable? Jamás la tocaban a la muñequita. ¿Qué hizo falta ahí? Límites, comunicación. Tú puedes establecer estos. Y en mí, a veces, con su llanto, terco y prolongado, te exige, te pide, te ruega una nalgada. Y es la solución. ¡Ganada! ¡Pum! Mira, hoy mismo hablábamos de una ley buena, sería, por ejemplo, liberar automáticamente a toda persona en la cárcel a la que hayan pasado más de tres años sin ser juzgada ni sentenciada. ¡Ándale! Se acabó, que no, no sales, así te hayan acusado, lo que sea, tú a la calle, porque no te juzgaron. ¡Ándale, Mario! Sí, oh, qué buena idea. Hay gente, sobre todo indígenas, que están decenios enteros, sin saber por qué. Sí, es cierto. Qué excelentísima idea tiene Mario, porque quieren limpiar el sistema penal, órale. Y vamos a legislar sobre el largo del cabello, o sea, sí, no, no, espérense, miren, ahí les van dos voladas más, que les repito, gobernar por decretazo, la realidad siempre se impone. Otra, ayer también admitieron que se castigue con cuatro años o multas de hasta 18 mil pesos a quien cometa cualquier acto de violencia en contra de una persona determinada o un grupo de personas por su etnia o grupo social. Están castigando la discriminación. Ay, cuántas veces se para, te paras enfrente, yo mismo, parado enfrente de una tienda y salen los que están cuidando la tienda y me dicen, sáquese para allá. Sí. Porque nos hace feo el panorama. Sí. Esa plaza comercial que Mario ha dicho, arts o cómo se llama, cuando te paseas por ahí hasta te hacen, hágase para allá porque nos llena de piojos el sendero. O usted no pertenece aquí, pa, sáquese. Sí, no, no es necesariamente para determinadas personas. Más bien es determinado poder económico de las personas. Ustedes creen que ya nada más por la ley se acaba la discriminación, Dora. Claro que no. Si llegas en un auto pequeño de modelo antiguo, te lo reciben en algún lugar para comer, lo arrecholan hasta el fondo. Pero si llegas en un auto del año, tienes preferencia y queda luego luego en acceso a la puerta. Y en esta plaza, antes de acercarse a decirte que te vayas, es la mirada. Es la mirada de rechazo, de descalificación y se van acercando y primero te preguntan, ¿en qué lo puedo atender? ¿Se le ofrece algo? Y, no, estoy viendo. Ah, y ya con ese A, hace tantito para allá. Una chica subió un video respecto a esto en esa plaza, pero ella va vestida con un traje de oaxaqueña precioso, pero empieza a hablar en inglés. Lleva el guarache, la falda, la trenza, el moñito, y en cuanto se acerca, el vendedor le empieza a hablar en inglés. Pase, por favor. Y inmediatamente la atiende con una gentileza y una amabilidad brutal. De repente la chica se está probando zapatos y le dice en español, tráeme aquellos tenis, por favor. Y voltea el tipo y le dice, ¿hablas español? Sí, soy mexicana. En ese momento cambió su actitud. Sí la atendió, sí compró. Pero ya no fue la gentileza, la lambisconería con que trataba a la turista con un traje típico mexicano. El inglés hizo la diferencia. Miren, el último decretazo. Este está en ciernes, este apenas viene, pero también lo veo difícil y me da risa gobernar así. Andrés Manuel López Obrador pidió que el salario mínimo crezca 15%, por lo menos, para que sea más fuerte que lo que vale la canasta básica. No se puede imponer el crecer un salario mínimo por decreto. Hay reglas de mercado que nos dan en la cara con su realidad. ¿Y en un año como este? Si no hay inversión, si no hay crecimiento económico, evidentemente es imposible, como bien dices, no es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de, ay, sí, mira, pues voy a sacar más de mi cartera. No, o sea, todo es parte de una cadena económica y que supone que haya crecimiento, que haya inversión, que haya dinámica económica, lo cual en este momento no lo hay. Es un año muy difícil y no puedes obligar a los empresarios en este momento a dar algo que no han recuperado durante todo el año.